Música Crack Decor es una academia de programación y ciencia de la computación para niños y adolescentes. Nuestro objetivo es que los niños salgan del colegio sabiendo la base de la programación para que así tomen una decisión más educada de qué estudiar y qué quieren ser en el futuro y que se potencien de estas herramientas digitales para poder sobresalir y ser más sobresalientes en el futuro. Los niños a través de diferentes herramientas pueden empezar a desarrollar ciertas habilidades desde los cuatro años, con lo que recomendamos que es programación tangible, robots, legos, especiales, donde aprenden programación. Nosotros en Crack Decor empezamos a enseñar desde los cinco años con plataformas especializadas para cada grupo de edad y así poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a programar y a aprender este lenguaje y más adelante se les hace todo muchísimo más fácil, así como un idioma. Música Hay muchísimos estigmas sociales sin base, si sustento alguno, de por qué nosotros los papás inconscientemente presentamos estas oportunidades primordialmente a los hombres de nuestra casa y no a las niñas. Y es literal preconceptos que inconscientemente nos salen, ¿no? Hasta el año pasado el 36%, 37% creo que me parece, ya son niñas. Hemos identificado que la edad clave para presentar esos temas, inculcárselo en las niñas, es de nueve años a once, porque en esa edad están empezando a crear su identidad. Ellas tienen que considerar la tecnología como una caja para ellas, como una alternativa para ellas. Música Este apoyo de Innovate Perú ha sido importantísimo para nosotros cuando estábamos iniciando todo este mundo de ciencia de la computación para niños y adolescentes es un mundo nuevo y sí hemos tenido que invertir, digamos, en desarrollo, investigación, en capital humano que conozca y domine estos temas, ¿no? Gracias a eso hemos logrado más que duplicar nuestros ingresos año a año desde que iniciamos y poder llegar, obviamente, a más y más estudiantes. Iniciamos solo con Perú y ahora tenemos estudiantes de 21 países del mundo que toman cursos con nosotros, con nuestros profesores, la mayoría peruanos que están ayudando a compartir estos conocimientos en todo el mundo. Música BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 Gobierno DEL PERÚ